¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Mira! ¡Qué mierda, idiota! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estoy dándole la bienvenida! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro episodio número 10 de su podcast favorito en Buen Pedo. ¿Y sé por qué 10? ¿Por qué 10 mil? ¡Cien mil en Facebook! Dijiste 100 mil. ¿Dije 100 mil? Estamos manifestando, güey. Manifestando, güey. Manifestando. No, estamos realmente estamos celebrando que ya somos nuestro... ¿Qué celebramos hoy? No, 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 no. O sea, es que debíamos de esta pinche peda desde que llegamos a mil seguidores en Facebook. Sí, pero ya vamos a llegar a los 10 mil. Entonces no vamos a esperar más. Entonces, pues qué chido, güey. Conner, pues mira, por este hermoso trabajo que estamos haciendo, por lo estamos disfrutando mucho, por este hermoso podcast y porque sobre todo y lo más importante de este podcast que nos mantiene unidos, estoy hasta mi puta madre. Salud. Muchas gracias. Digo, salud. Te dije que no me dieras de tomar antes de grabar, güey. Esto es agua. Esto es agua, esto es agua, esto es agua. El día de hoy El día de hoy nos encontramos celebrando algo... Ah, ya lo dijimos. Bueno. El día de... No, güey, esto no va a salir nada bien, eh. No, va a salir padrísimo. Hoy estamos celebrando algo muy especial para nosotros, que son nuestros primeros mil, ya somos 10 mil. Que significa dinero. Que significa dinero, que significan caballos, joyas, matrimonios, casas, viajes. Yo le... Vamos a comer. Yo sé. Que al editor le vamos a poder subir el suelo, güey. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo estoy muy enojado, Condor, contigo, porque... ¿Por qué, güey? Porque yo puse un tuit de que si ustedes quisieran hacer un giveaway de un caballo para nuestros seguidores, por los 10 mil seguidores, y no me contestaron. Ay, no lo leí, güey. Yo quise... Yo quise regalar un caballo a la gente y tú te negaste. No, no me negué. No he dado una respuesta. Por narcisista. Por narcisista sin excelencia. Por narcisista. O sea, gente, ¿ustedes quisieran un caballo? Coméntenos aquí abajo qué les gustaría recibir de regalo. Yo le regalo un caballo. Dos caballos. ¿Sabes cuánto cuesta un caballo, güey? No mames, como 20 pesos, güey, no mames. No, o sea, en realidad, a ver, o sea, ¿sabes cuánto cuesta un caballo? A ver, en Oaxaca hay caballos, debe ser barato. No, güey. ¿Cuánto le calculas que cuesta un caballo, güey? Cinco mil pesos. Hay unos que cuestan eso, pero son caballos de trabajo. Con síndrome de Down, ¿no? Con síndrome de Down, ¿no? El caballo... Corre, caballo, dice que hay... A ver, antes de irnos al monte. Respeta a la gente, con síndrome de Down, los queremos mucho. Venga, los chapotes. ¡Cállate, güey! Hoy no solamente vamos a tomar sin medida, sino que vamos a hablar acerca de un tema muy importante en sus vidas. Ese tema va a facilitarles mucho en su vida diaria. Totalmente. Y son las peores pendejadas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. En vacaciones. Ah, en vacaciones, güey. Sí, en vacaciones, en vacaciones. Porque si no, pues te hemos hecho demasiadas y la gente tiene muchas... Bueno, mi pendejada fue previa a las vacaciones. ¿También cuentan? Eh, mira, tú métela y tú di que fue en Cancún. Ah, ok, va, 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 va. Va, me late, me late, me late. O sea, tú puedes meter lo que tú quieras mientras dices que fue en Cancún o en Acapulco. Va. Es como, ¡ah! ¡Me c***o un burro! Pero en Cancún. Pero en Cancún. Pero en Cancún. Pero en Cancún. Ajá, exacto. Yo sí tengo, yo sí tengo, yo sí tengo. Claro, si algo nos caracteriza es que ambos hemos hecho muchas pendejas. Güey, estoy muy impresionado con la cantidad de estupideces que hacemos, o sea, estamos manteniendo este podcast a base de anécdotas nuestras. Todavía ni siquiera pasamos a las de la gente. O sea, hemos pasado puras nuestras de gente que está muy enferma, o sea, nosotros. Sí, entre anécdotas y opiniones estúpidas, en Facebook nos tienen ya medio funaditos. A ver, a ver, Conder, ¿por qué te funaron en Facebook? Estamos funaditos por las siguientes razones. Y seguramente me van a volver a funar por este pedo, güey. Sí. Pero fue porque en resumen dije que hubo un influencer que está teniendo mucha fama en este... Es... ¡Cállate a la verga, güey! Que este influencer es un falso. Se contrató a María Chispares solo. Es lo que quiere decir, es lo que quiere decir, Conder. Y ahora sé que el María Chispares es el de su abuelito, güey. ¿Sabías eso? Sí, güey. Sí, mira, que me cae muy bien. Es un tipazo, pero a ver. ¿Pues de cuándo el mariachi va a ser su abuelito? Como, no, no, no. Mi abuelo recogía aguacate y también acercó a también el mariachi. Quiero mucho, pero te saliste... Sacaste una cuartada, papi. Sacaste una cuartada. Y no hay pedo. Yo también hubiera sacado una cuartada si me hubiera llevado mariachis a mí mismo, güey. Entonces, ¿alguna vez te han... ¿Alguna vez tú has llevado mariachi a alguien, güey? Sí, no mames, fue horrible. ¿Neta? Sí, o sea, se lo llevé a mi primera novia, la que me fingió el embarazo. Se lo llevé y... Y entonces, pues, yo estaba muy seguro porque dije, esto es muy tradición, ¿no? Pues hay que llevar... Pero quiero saber algo. ¿Se los llevaste antes de que fingiera el embarazo? Antes. Ah, claro, sí. Antes, antes. Pero también se los hubiera llevado después conociéndome. Pero... Qué pendejo, güey. Sí, ya sé, pero... Hace cuenta que se los llevé, pero es que uno va muy confiado de llevar mariachis a una novia porque la realidad es que en el momento que el mariachi empieza a tocar, el mariachi te dice, ¿qué rola quieres? ¿Qué canción quieres? Eso te iba a preguntar, ajá. Y yo tenía 15 años. Y yo dije, pues, ¿qué rola quiero? ¿Qué quiero de mí mismo para ella? ¿Y cuál te diste, güey? Pues yo no me sabía ninguna canción de mariachi, cabrón. No mames. Pero luego recordé que yo veía novelas con mi mamá. Y entonces, en ese momento dije, güey, la de... Carta de antigua, entregarte sondes. Llevarte de rosas, llevarte canciones. Y ya. Pues está buena, güey. Está buena, está buena. Y, o sea, no tiene nada que ver porque, pues, ya no le mandaba ni cartas ni nada. Era más como mensajes de textos románticos y cachondos. Pero... ¿Y le gustó? O sea, ¿ya fue feliz? Pues su cara era de incomodidad, pero... Está buena de su papá. Pues que, güey, es como cuando te cantan las putas mañanitas, güey. No sabes qué verga sé. A ver, la persona que inventó las mañanitas, yo siento que las inventó en un punto en el que no te vas a sentir incómodo, como un como de, güey, estás en la P y de repente, pues la gente empieza a cantar como música de fondo a las mañanitas. Yo no creo que haya tenido la intención de que la persona viera el pastel, así fijo, y de repente, pinche 15 personas. Estas son las mañanitas. Y tú así. Es muy incómodo, güey. Güey, no sabes qué cara pudo cuando se cantan las mañanitas, güey. ¿Recuerdas el momento en el que te cantaron las mañanitas cuando eras estudiante de primaria? No mames, güey, me azotaron contra el pastel, casi me ahogan. No mames. ¿Has visto? Güey, a la verga, saliéndome un poco del tema. ¿Has visto videos de la gente que los azotan en el pastel y se entierran un puto palo en el ojo, güey? ¿Qué? ¿No has visto? ¿Por qué ves esa? Porque me sale, güey. Estoy en ese lado de TikTok. Ok, no, no he visto. No, no, está horrible, güey. ¿Ustedes lo han visto enterrado? No. ¿Por qué no está cuando está a punto de...? No, sí los he visto con el puto palo enterrado en el lagrimal, güey. Güey, ¿sabes qué me desespera? Uno sube videos de comedia a TikTok y se sale un güey con el pinche palo enterrado en el lagrimal y claro que sí, hermano, que se haga viral. Esto me parece muy excelente. Es que lo hablamos hace rato, güey. El morbo. El morbo es, güey. O si tú hicieras comedia con un palo enterrado en el ojo, te aseguro que esos videos serían virales. Eso es aún más, güey. Eso es aún más. Un pato con un pinche stick enterrado en el lano. Luego, buenos días, estamos aquí haciendo sketch. Todo el tiempo tengo un palo en el culo. Tengo una pregunta, güey. Las colitas, güey. ¿Qué colitas? No mames, no sabes que es un... Gente, si están viendo ahorita como tema súper fuera de contexto es porque Condor y yo estamos recontra mega pedos, pero ustedes fijan que no. Lo siento, lo siento. Se llaman plog. Creo que se llaman plog. Eso es lo que se le inserta a un cable. Entonces se llama... Entonces se llama José. José, güey. Son unas colitas como de zorrito, de conejito. Ah, las que hacen los furros. Eso, güey. Pero se las meten en el ano, güey. Pero está muy de moda hacer furro. O sea, tú sabes que... Sí, sí, sí. O sea, hoy en día hay furros con muchos seguidores. Claro que lo sé obvio. Con demasiados seguidores. Sí, por supuesto. Y a veces siento envidia porque digo, güey, yo escribo guiones y trato de hacer lo mejor de mí y luego hay gente que se pone una cola en el ano y es muy famosa. Tú sabes lo complicado que es dilatar un ano para que se expanda y le puedas meter una colita, güey. No, pero... O sea, van directamente en el hoyo. Yo no les llamaría... O sea, van en el hoyo. ¿Dónde piensas que iban, güey? ¿En el cinturón? ¡No, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! O sea, hay gente que se mete... Hay gente que se mete colas en el ano. Porque... A ver, güey... Es que es una... Es que es una bolita con un palito y con la cola. Entonces, esto es lo que agarra dentro del tono, güey. ¿Por qué piensas que tienen tantos seguidores, güey? No, se lo... Perdóname, se lo merecen. ¡Claro! Por supuesto que... Se merecen todo lo bueno que les pase. Se merecen todo nuestro respeto, güey. Una disculpa, ¿no? Soy un estúpido e ignorante. Perdón. Salud por... Por tener... Eso. Este... Esto fue... Esto va por todos los furros. Esto va por los furros. Es más, se me hace un aplauso. Yo quiero un aplauso. Quiero un aplauso para los furros. Mira, hay... Hay gente que busca las Naciones Unidas. Hay gente que busca la paz. Hay gente que alimenta gente en pobreza. Hay gente que adopta niños de Oaxaca. Los que más se merecen nuestro despeto... Son los furros. Son los furros. Son los furros. Amén. Gracias, furros. Gracias por existir. Sin ustedes no seríamos lo que somos. Güey, porque como decía mi abuelo, para que el mundo sea mundo, debe haber de todo y debe haber furros. ¿Eso ha sido tu abuelo? Sí. Eres esquizofrénico. Eres esquizofrénico. ¿Qué es el toño de ti? El mío decía, si las nalgueas les gusta. Tu abuelo no tenía como alguna... Mi abuelo, o sea, ya hablando... A mi abuelo le mamaba y le al table. A huevo, güey. A huevo. Sí, sí, sí. No, real. Mi abuelo era un tipo muy teibolero. O sea... ¿Sabes qué decía mi abuelo, güey? ¿Qué decía mi abuelo? Mi abuelo... Y lo van a fumar, pero ya en paz descanse. Cada vez que veíamos una vieja embarazada, mi abuelo se paraba en la puerta, güey, y veía a la chava embarazada pasar con su panza, güey. Sí, con su pancito. Y decía... ¡Pendeja! Pensó que nada más era pa' mear. ¿O qué? Eso decía, güey. A él no le importaba si la chava era la ilusión de ser madre o no. Debería verga, era pendeja. ¡Pinche babosa! Sí, güey. No, mi abuelo era más como... Era un amante del arte oculto del teibol. O sea... El teibol es un arte, güey. Es un arte. Y el que diga lo contrario es un idiota, güey. Y él estaba fascinado. Él estaba fascinado. Y mi abuelo estaba bien con eso. Ay, ojalá mi abuelo no escuche este podcast porque me matan, güey. A mí también me matarían si escucharan este podcast. Ok, estamos juntos, estamos juntos. ¿Has ido a Tables? Sí. Cuéntame una experiencia culera que hayas tenido con Tables. Ah, claro, mírate. Te voy a decir una. Una vez una morra, fuimos nada más un amigo y yo. Porque era un momento de crisis en mi vida que se llama la crisis de los 18 años que no sabes realmente qué eres. Si eres un joven o eres un adulto. Ok. Y entonces pues fuimos porque este amigo, a mí no me encantan los Tables, yo lo he dicho muchas veces. ¿No te gusta el teibol? No, no me gusta, la neta, no, no me encanta. Pero, porque pues siento, yo me siento mal el que, el que yo tenga que pagar para ligarme a una morra. Ok. A mí me pega en mi ego. O sea, yo no necesito poner varo para que una morra me haga caso. Esa es la realidad. Por eso no me gustan los Tables. O sea, no me gusta, me pega directamente en mi ego. Yo sé que me las puedo ligar con mi carisma y mis chistes fantásticos. Ok. Pero, entonces por eso no me gusta, no me gusta. Pero bueno, en este momento sí fui un Tables. Y estábamos mi amigo y yo, te hace cuenta. Mi amigo y yo llegamos al Tables, todo chingón. ¿A qué Tables fueron, güey? Se llamaba el Hot Mamacitas. ¿En dónde? En Córdoba, Veracruz. ¿En Córdoba y Tables? ¡Claro! ¡No mames! No, perdón, me equivoco. No se llamaba el Hot Mamacitas, se llamaba El Quijote. Ah, claro. El Quijote. Gran, gran lugar, gran lugar. A ver, fuimos a ese gran table llamado El Quijote. Y en El Quijote se cuenta que llegamos nada más nosotros dos. Yo le dije, güey, no quiero ir. Me dijo, güey, ven. ¿Un eructo? Dos eructos. Entramos y entramos muy chingones. Dicimos, güey, tenemos pinches 500 pesos para gastar lo desgraciado, güey. O sea, para ponernos mamones. Para ponernos mamones e inmamables. Bueno, llegamos al pinche table y de repente. ¿500 y 500 o 500 entre los dos? No, 500 y 500. No, mamones. Mamones, Conder, mamones. Entonces, estamos hablando de que esto es Veracruz. Entonces, pues, no hay tanta... Ya saben, ¿no? Hay como cierta carencia. El hecho es que estábamos los dos viendo como las morras bailaban de una morra estrepitosa en estos... En el tubo. En el tubo, en estas herramientas de metal. Siendo el... En el pole. También es un arte muy admirable. Es un arte muy admirable. El pole. Y de repente una morra se baja, se siente en mis piernas. ¿Así de huevo se sentó? Sí, y me dijo, ¿te pareces a Luis Miguel? Y yo le dije... A ver, espera. Y yo le dije, me lo han dicho. Nunca me lo habían dicho. ¿Cuántos años tenías? Tenía 18 años. Ah, ok. Sí, 18 años. Y la morra me dijo, ¿te pareces a Luis Miguel? ¿No qué? Y yo le dije, tienes toda la razón. Nunca me lo habían dicho, pero sí es cierto. La morra me empezó a decir que yo básicamente era el amor de su vida. No mames, güey. Sí, me dijo como, de verdad no había conocido a una persona tan guapa como tú. Todo esto mientras yo le depositaba dinero en este... Ay, viste la viga. En sus tragos, ¿no? Pero yo me sentí a Luis Miguel. ¿Te acuerdas más o menos cómo... ¿Cuánto costaban los tragos de la vieja? Sí, sí, sí. Costaban 250 pesos cada trago. No mames, te alcanzó para dos, güey. Por supuesto que no, pero mi carisma de Luis Miguel hizo que se quedara un poco más conmigo. Ah, ¿sí? Sí, claro. Se quedó un rato conmigo y me pasó su número. Me pasó su número y me dijo, mira, cuando quieras venir... Yo vivía en Veracruz. Cuando quieras venir a Ciudad de México, a mi departamento. Ah, ella era de Ciudad de México, pero fue a teibolerear a Córdoba. Sí, 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 porque... A ver, clip aparte. Las teiboleras... No sé si esto debe ser un clip, pero... Las teiboleras rotan. No trabajan en donde son, ¿no? Sí, 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 rotan. O sea, todo el tiempo tienen un tema de rotación en el que, por ejemplo, estás en Ciudad de México, luego te mandan a Mexicali, luego te mandan a Colima, luego te mandan a Veracruz. Es lo que me han explicado las pocas teiboleras que conocí en mi vida. O sea, no es como que te quedas en un lugar. Hay un sistema de rotación y de transferencia. De rotación y traslación. De traslación. Sí, no es un tema sencillo. Es un tema de logística muy cabrón. Entonces, ella me dijo, cuando vengas a Ciudad de México, yo ahí tengo mi casa. Te recibo con los brazos abiertos y te puedes quedar conmigo un fin de semana. Güey, márcale, güey. Tengo miedo. ¿Sabes cómo estaba su nombre? Porque ves que en WhatsApp te sale como el nombre antes de... Sí, 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 sí. Se llamaba Bad Bunny. No más. O sea, porque no existía Bad Bunny en ese momento como... El Bad Bunny. O sea, ¿real se llamaba Bad Bunny? Sí, o sea, no existía Bad Bunny en ese tiempo. A ver, espérate, a ver. Sí. ¿Hace más de cuántos años, güey? Diez. ¿Hace más de diez años? Bueno, ocho. ¿Hace casi diez años conociste a una teibolera que se llamaba Bad Bunny cuando Bad Bunny no existía? No existía. Bueno, mi amor, pero es normal. Es una conejita mala. Es una conejita mala. ¡Guau! Más bien era una conejita mala. Y yo era su Luis Miguel. Pero, fíjate, por miedo, nunca me contacté con ella. O sea, que si Bad Bunny me estás viendo en este momento, ya vivo en Ciudad de México. Y no se refiere a Bad Bunny cantante. Se refiere a Bad Bunny teibolera. Tú chiquita. Tú chiquita. No mames. Tal vez tú y yo nos pudimos haber casado. Salud. ¿Y era guapa? ¿Era guapa? Por cierto, dijimos que regla. Ya como 10 minutos, pero... No mames. The show, the show, the show, the show, the show. No me lo voy a tomar todo, güey. O sea, es mía, mía. Yo estoy comprometido con este podcast al 100. Yo también a la verga, güey, pero no mames. No, no me lo puedo tomar todo. TikTok, esto es agua. No, ¿cómo crees? Me vas a llevar cargando a la casa, ¿eh? Sí, se puede. De aquel antro, de aquel antro, de aquel antro. Tengo que ir al gym mañana, güey. Yo tengo partido el domingo. Órale, te sirvo. Muchas gracias, Doris. Un gustazo. Qué chingón que Doris a nuestra... Nuestra manager. Órale. Voy a aplicar... Agarra la puta mano. En mi corazón... Tú beberás... Estoy bebiendo, güey. Hasta ponerte... Hasta la verga... La verga... Conder... Tarsán. Te voy a contar algo que yo hice en mi vida de soltera. Yo después de lo que tú hagas, yo voy a contar cómo alguien me ofreció una orgía, pero bueno, vas. Fue la primera vez que tuve mucho miedo, güey. Ok. Mucho. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. ¿Me das permiso de contarlo? Sí, sí, sí. ¿Me das permiso de contarlo? Bueno. Conder, cuéntanos qué hiciste que fue tan malo en este momento. Yo vivía cerca de un table. Ok. Se llama el Black Cat. El Black Cat. El Black Cat. Ok, qué elegante nombre. En la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ya terminó lo elegante. De verdad, yo vivía a media cuadra del table. Media cuadra del Black Cat. Exacto. El Black Cat. Entonces tenía yo un amigo que de pronto se volvió chofer de un político muy pesado de Veracruz. Y ya sabemos cómo son los políticos muy pesados de Veracruz. Terminaba. Más o menos, güey. Les encanta la putería, les encanta el chupe, les encanta, por lo tanto, el table. So. Me dicen, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? No, pues nada, estoy aquí en mi casa echada. ¿Quieres ir al Black Cat? Y dije, ay, güey, pues no me cuesta nada, está aquí, güey. ¿Pero con quién o qué? No, pues que con mi jefe. Dije, a la verga, güey, yo nunca he ido a un table con un político así de picudo, güey. ¿Qué podrá? ¿Qué malo podrá pasar? ¿Qué malo podrá pasar de llevar a un político que no conoces a un table, convivir con él y tal vez acabar en un tema ilegal? ¿Qué malo podría pasar? Lo que pasó fue lo siguiente, güey. Muy bien. Estábamos ahí, entonces el güey y yo conectamos muy chido porque el güey... ¡Me mamó! El güey... Es que ahí te va, güey. Era un tipazo, güey, era un tipazo. ¡Guau! No puedo decir su nombre porque aún continúa su carrera política, pero era gay. O sea, ¿estás hablando de que este vato sigue ejerciendo como político? Por supuesto, güey. ¡Jesucristo! Sí. Pero te digo, no puedo decir su nombre porque es una persona que es gay, pero es muy de closet. ¡Oh! O sea, en la política... ¿Cualquier político? O sea, cualquier político es de closet, sí. O sea, ¿sí? Los políticos son de closet, ¿no? O sea, sí, pero... Sí, todos los políticos son de closet. A él le tengo como cierta estima, güey. Pero qué chingón, o sea, qué chingón que poco a poco estén quitando ese estigma de que los políticos no tengan que ser gays. Yo creo que poco a poco va saliendo el tema de que, ¿sabes qué? A mí me gusta el rifle y estoy bien. Y la que legisle, ¿no? Y la que legisle. Qué chingón. Por los políticos que están dentro del closet, estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Vamos a darles nuestro voto, aunque sean gays. Sí. No exactamente, más bien por el bien de México, pero venga, estamos con ustedes. Salgan de ahí. A ver, lo que pasó fue lo siguiente, güey. Me dice ese vato. Ese vato iba despilfarrando lana, güey, de nuestros impuestos, güey. A mí, yo estaba contentísima. Yo lo haría. Claro, güey. Como cualquier universitario estás, dices, güey, qué verga, güey, aquí hay mucho dinero, güey. Todas las teiboleras estaban en nuestra mesa, güey. ¡Wow! Como unas putas pirañas, como cuando contratas en Cancún que los pececitos te quiten los callos de los pies. ¡Ah, claro, güey! Así, pero en versión table, güey. ¡Qué rico! Así, güey, todas así como de a la verga. Entonces era así como de a la verga, güey. ¡No mames! Yo no estoy acostumbrada a este pedo. Yo estoy a media cuadra de mi casa. Me quiero ir a acostar, güey. Y como este güey no tenía amigos, o sea, éramos literal mi amigo que era su chofer. Sí. Y este vato, güey. ¡Qué padre! Y todas ahí, güey. Entonces había una en especial que como que conectamos, güey, porque esa vieja me contaba su historia de amor. Ya vemos de Elizabeth. Elizabeth me enseñó así como de, no, pues yo también tengo una pareja y no sé qué. Yo estaba así como de, no, pues yo tengo, yo tuve una novia. Le platiqué de ti, amor. Le platiqué... ¡Bien! ¡Le platico de ti, de ti, boleta! ¡Es de reposo! No me acordaba de... No me acordaba de eso. No me acordaba de eso, güey. Le platiqué de Doris, de nuestra historia de la verga. Y ella me dijo, no, pues te entiendo. Yo también tuve una novia que quise mucho. Nos separaron. Ya no hemos podido estar juntas, pero me tatué su nombre. Y me enseñó el tatuaje aquí, que era una banderita gay. Y todo. Y dije, ay, güey, qué chida vieja, güey. Sorjuela, ¿no? Una banderita así en la espalda. Entonces, el puto político, güey. Este vato, güey, me dice, se ve que esa morra te gustó. Y así como de, no, güey, no. O sea, me está cayendo muy bien. Un privado, güey. Y yo, no, güey, no. Quiero aclarar que la novia de Condé está aquí al lado. Sigue. Amor, ¿me das permiso de contar esto? Bueno. Hoy te va, güey. El punto es que yo creo que la vieja tenía como su plan de marketing. O sea, a mí me vio como lesbiana, virgen, abandonada o inocente, güey. Sí, un tema de los papás. Y yo dije, güey, igual y nos metemos al privado a platicar. La verga, güey. La vieja y, o sea. Mi mamá que Condé pensó que en un privado se platica. Yo pensaba que íbamos a leer, güey. Yo he querido platicar y nada más me muevo en el bote, güey. Es como, no, yo quiero estar contigo. Sí. Exacto. Entonces, nos mandan al puto privado y me da mucha pena contar lo que voy a contar a continuación. Pero. Yo me muerdo las uñas. Esto va a sonar como algo random. Yo muerdo las uñas. Mira, aquí me mordí la uña, güey. Sí, esas son bastante asquerosas. Sí, de la verga, lo sé, güey. Se llama ansiedad. Ok. Entonces, yo tenía como un hoyito ahí que me salía sangre y la vieja me pidió que le metiera los dedos. Sí, ¿sabes que lo que te estás diciendo se puede malinterpretar bien, cabrón? No, es que, es que, es que sí es eso, güey. Ah, ya, ah, ah. O sea. Ah, que, 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 perdón, este, perdón. O sea, ya, va, 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 va. Es que esa, esa metida, es que esa metida de dedos es de la que estoy hablando, güey. Perdón, soy un joven inocente. Entonces, dije, güey, me arde mucho el dedo, güey. Yo no sé, yo no sé, güey, quién es esta puta persona, güey. Y le metí los dedos, güey. ¿Le metiste los dedos? Sí, sí, le metí los dedos, güey. Estuvo de la verga, obviamente, horrible. Regresé a pasármela bien. Cuando llegué a mi casa, güey, dije, tengo sida, güey. O sea, yo. Por transferencia de dedos, por transferencia de dedos. Yo toda esa semana, que me vi mi cortada, güey. Ah, claro, por sangre, por sangre. ¡Oh, no, animal! ¿Por qué crees que es una pendejada, güey? Yo pensé, yo pensé que te habías cortado, que era como manchada de sangre, pero no. No, güey. O sea, puede haber intransferencia de sangre. ¡Claro, güey! Madre santísima. O sea, Conder, tú pensaste que tenía sida. Sí. ¡Guau! Yo dije, yo tengo VIH, ¿cómo lo voy a decir esto a mi papá? ¿Cómo voy a decir que mi amigo era el chofer de un político de Veracruz que me llevó a un table, que me invito a un privado, que la vieja me vendió su historia de amor lésbica, que de pronto este pendejo empezó a malacopiar de metanse a un privado. Yo pensé que íbamos a platicar y terminé metiéndole los dedos, güey. Tiene lógica. Yo la veo muy normal. Pues yo lo veo de la verga, güey. Claro que sí. No mames. A mí me salía sangre. Le metí los dedos. Estuvo horrible, güey. Horrible, güey. Y para colmo, a la semana siguiente de esa experiencia, me dio una infección de la garganta de la verga. ¡No! ¡Sí! ¡Sí, güey, sí! ¡Hermano, no! Y en la pensión en la que yo vivía, vivía una doctora. Entonces le dije todo, güey. Así como de, güey, me invitaron al table, me pagaron un privado. No sé qué. Y mírame cómo tengo la garganta, güey. O sea, así todo horrible, güey. Y me dijo, ¿qué hiciste? Yo eché con él con un pito en la garganta, me has marcado acá, güey. Güey, o sea, mi mente, güey, fue así como de, ya te vas a morir, güey. Freddy Mercury. Así todos los que se murieron por VIH, güey. Sí, 27 años. Yo, ¿en qué momento eché a perder mi vida de una manera tan pendeja, güey? Tan idiota, güey. Me fui a hacer exámenes de VIH, así todo, güey. Dije, no, pues bendito Dios. Ya luego me enteré que esas viejas les piden un chingo de exámenes para poder trabajar de esa manera. Porque el tablear es profesional. Ser tablear es algo muy profesional y no es algo que se toma a la ligera. Lo decimos de chiste, pero es algo real, güey. Por ellas, por ellas. Les piden un chingo de mamadas para poder trabajar ahí, güey. Qué chingón, la neta. En teoría, ella se expuso. Ella se expuso a mí porque... Sí, salud por las tableareras. Salud por las tableareras. Porque merecen todo nuestro respeto. Merecen todo nuestro respeto y la verdad son personas que pueden hacer cosas que nunca en nuestra vida podríamos ser capaces tanto física como mentalmente. Amén. Güey, qué chiste este episodio. Está súper fuera de... Está súper fuera de contexto. Está súper fuera de contexto de todo, güey. Era, era, era... No, para. Yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una, yo tengo una. O sea, tiene que ver con orgías. A la verga. Es que, mira. Espérate, deja... No, no, yo sé, yo sé, yo sé. No me voy a estupidísimo. No. No. Pues, ¿sabes qué? Porque esto es peda por diez mil. Gente, los amo, los adoro. No, no. ¿Te vas a reinar? Sí. Ok, en este momento entra Dori's name como suplente de su propia novia para entrar a este podcast. ¿Por qué son una mil? Para que no pase tanto tiempo aquí. Platícame de tu primera orgía. Gracias a Dios no he tenido ninguna. Güey, pero, o sea, a mí, a mí sí me invitaron a una. O sea, lo voy a contar ahorita con Condor, pero sí puedo decir que en mi primer viaje de descubrirme a mí mismo, y no me refiero a descubrirme, pues, como sexualmente, porque la verdad es que, pues, me maman las mujeres, es la realidad. Pero fue el primer viaje que me aventé y dije, ¿sabes qué? En este momento tengo que ser una persona distinta. Tengo que salirme de mi zona de confort. Basta de los Estados Unidos, porque yo estudiaba en Estados Unidos por una beca de fútbol. Basta, basta de México, porque ya había yo vivido temas en México. Quiero ir más allá. Quiero ir más allá. Y lo buscaste en el sexo. Y lo bus... No, pero espérame. Espérame, Doris. Doris me está atacando en este momento. No, fíjate que fue un tema distinto. La gente me ofrece muchas cosas. Y es este momento cuando se hace el cambio. Es que yo le voy a contar la historia. Le voy a contar la historia. A ver, mi amor, vente. Doris me ayudó, Doris me ayudó, Doris me ayudó, Doris me ayudó. Se ve muy chida la toma. Ya, me voy a quedar como guapísimo. Sí, se ve muy chida la toma. Gracias. No es mamá, se ve muy chida la toma. Sí, se nota que estamos hasta la verga... Bueno, va. ¿Qué es lo que nos vas a contar? ¿La mayor pendejada que hiciste en unas vacaciones? No, 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 no. Bueno, mira, de las cosas más extrañas que me han pasado en unas vacaciones, una vez, mira, yo ya te he contado y les he contado. ¿Vacaciones de Semana Santa? Sí, justamente fue de Semana Santa, que en Estados Unidos se les considera como Pascua. Oh, no sé. Bueno, yo trabajaba en Estados Unidos, más aparte, pues, me ganaba, o sea, yo tenía mi beca de fútbol, más aparte, mi... ¿De qué trabajabas en Estados Unidos? Yo en Estados Unidos te voy a decir de todo lo que trabajé. ¿Royal Prestige? ¿Royal Prestige? Primero. Pizzero, segundo. Pinche, tercero. Cartero, cuarto. Administrador de la empresa de las cartas, o sea, de lo como del... ¿El tarot? No, 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 el tarot, no, sino del tema de... Yo llevaba todos los correos de la escuela. Ok. Redes sociales de la escuela. Tú te fuiste en preparatoria, ¿no? Yo me fui en... No, yo me fui en secundaria. No, es que estoy muy pedo. No, yo me fui en universidad. Universidad. Ah, ok. Me dieron la beca de fútbol en la universidad. Ah, no mames, yo pensé que eras preparatoriano en Estados Unidos. No, 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 todo en México, todo en México, hasta la universidad ya me fui a Estados Unidos por la beca de fútbol. Ok. Sí, 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 pero fue una época muy bonita, fue una época muy bonita, este, y gané mucho dinero trabajando en cosas pendejas. Pues sí, dólares. Como todo lo que ya mencioné. Y bueno, de esto viene lo siguiente. Este, yo me fui de viaje a España pagado por mis trabajos de cocinero en Estados Unidos porque lavar trastes en Estados Unidos es un negociazo. Sí, güey, no mames. Es la realidad. Yo llegué a ganar más de 35 mil pesos siendo lavatrastes, lavatrastes en Estados Unidos. Güey, ni siquiera un director de plantel de un Cebetis. Al mes. Ni siquiera, a ver, o sea. Ojo, tú decidías cuántas horas trabajabas en Estados Unidos para ganarte eso. Si querías trabajar una hora, trabajabas una hora. Si querías trabajar ocho, trabajabas ocho. Yo había días que decía, ¿sabes qué? Este día sábado que no tengo nada que hacer. No, domingo, porque sábado tenía partido. Domingo yo decía, ¿sabes qué? Me voy a aventar quince horas trabajando. O sea, desde. Quince mil platos por lavar. Desde siete de la mañana hasta donde cerrar el turno, yo mamentaba. O sea, es que también es una chinguiza y es algo que la gente no ve, güey. Que dice, ay, güey, me voy a Estados Unidos porque voy a ganar un chingo de lana. O sea, sí, pero son unas verguizas. Es una madriza y aparte de lavar platos en Estados Unidos, es un tema de que tienes la máquina para limpiar los platos, que te ayuda un chingo, pero es con mucho vapor. O sea, la máquina funciona con vapor. Entonces estás, estás más o menos como a cuarenta y dos grados en la cabina lavando platos para ganarte tu varo, para, pues, para, para comprarte tus cosas, para de tus lujos, porque ya tienes la beca para, para mantenerte, digámoslo así, para estar bien. Pero tú solo te quieres comprar tus cosas y a mí nadie me daba mis cosas en Estados Unidos. ¿Y a quién vivías en Estados Unidos? Con mi roomie de Colombia. Este, mi roomie de Colombia era la que yo vivía. O sea, pero no es como los Rotary International que te vas con una familia. No, 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 todos vivimos en una casa, en una casa como de los foráneos, digámoslo así, y éramos un roomie de Colombia y yo. Lo que pensaba todo el mundo, no, no era una persona que era, que distribuía estupefacientes. Ajá, no era. Pero es el tipo, es de los tipos más derechos que he conocido en mi vida. Y, sí, y el... ¿Labaste con el roomie de Colombia? Sí, literalmente cuando fue la pandemia estuvimos atrapados en Estados Unidos y también estaba conmigo en el negocio de lavar trastes. A ver, espera, ¿la pandemia te tocó a ti en Estados Unidos? Sí, claro, o sea, yo estuve... O sea, eso es reciente, güey. Sí, yo, yo mi primer momento con la pandemia, mi primer acercamiento con TikTok y con, y con el tema de redes sociales fue en Estados Unidos. Yo estuve yo encerrado en pandemia, pero era más culero que en México porque, por ejemplo, la pandemia en México era como de, en tus casas con tus familias, aquí era, sacaron a todos los estadounidenses de, 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 como de la residencia y nos dejaron a ocho extranjeros en una casa, en un cuarto, no podíamos ver a nadie más, solo podíamos ver, solo podías ver a tu roomie y si veías a los demás, se supone que recibías un castigo. ¿Nos valía verga? Sí, claro que sí. Nos veíamos, nos veíamos todos para desayunar, para comer, para cenar. Nos cayó la policía más de una vez, sí, nos cayó más, más de una vez la policía. ¿Y qué parte de Estados Unidos estabas? En Chicago. Ay, güey, amamos Chicago. Chicago es de las ciudades más lindas del mundo, más lindas del mundo, del mundo, te lo juro. Pero, yo ya visité Nueva York y más linda que Nueva York, pero. Nueva York está sobrevalorado. La neta, la neta, güey. Pero sí, la verdad es que estuve ahí y pues, pues básicamente, yo ahorré mucho dinero para por primera vez irme de viaje al extranjero por mi propia cuenta. ¿Y a dónde te fuiste? Y me fui a Barcelona y a Ibiza. O sea, tu sueño ir al desvergue. Sí. Porque Ibiza, o sea, a mí me dices Ibiza y a mí me suena desvergue. La realidad es que yo quería, es que yo dije, me dijeron, no, pues no te prefieres ir a Madrid o a París o la chingada para ver museos. Le digo, güey, no, yo me quiero empedar. O sea, tengo 23 años en ese momento, yo no quiero ver museos, yo no quiero ver estatua, estatua, yo no quiero ver nada. Ah, yo quiero irme a empedar al extranjero a pasar de los mejores momentos de mi vida. Y es lo que yo hice y es lo que deben de hacer gente. O sea, no se tengan presionados que si van a Europa tienen que ir a 17 museos. Y no es tu pedo, la neta, vete al desmadre y el desmadre en Europa, así como en México, pero también es algo distinto. Vete a Europa y vete al desmadre. Y yo me decidí, dije, Barcelona tiene playa y playa donde la gente se quita, donde las mujeres se quitan el bikini y enseñan cosas. Pues bueno, dije, voy allá. Y si sabes que hay un lugar en Oaxaca que se llama Cipolite, que hubiera salido a la mitad de preso, hubieras visto el... Ponle que sí, pero no ves francesas. No ves esas personas. ¿Qué? No ves, no, no. Güey, el mayor turismo que hay en Oaxaca es europeo, güey. Yo sé, Cipolite, Cipolite es un gran lugar para ir encuerado. Claro. Es un gran lugar para ir encuerado. Pero si lo comparas con irte a otro país en una tierra que sea la tierra del desmadre, como lo es inclusive Barcelona y Ibiza. O sea, Cipolite es un lugar como más de calma, de consumir estupefacientes. Aquí es desmadre. Desmadre, a ver, o sea, es que sí es que... Desmadre hasta la chingada ponerte mal, cabrón. ¿Como ir a Cancún? No, peor. Es como irte a la tierra de los estupefacientes de meterte muchas cosas increíbles que no son legales en muchos países y metértelas y pasatelas increíbles. O sea, iré como un Tomorrowland versión playa, güey. Sí, justo. Eso es ir a Barcelona y eso es ir a Ibiza. No. En ciertas temporadas del año. Amor, hay que ir a Ibiza. Ah, las acompaño. Pero bueno, este... Entonces, después de trabajar mucho me pago este viaje a Barcelona de Ibiza. Llego a Ibiza, solo pagué cuatro días. ¿Te fuiste tú solito, güey? Yo solito, sin nadie, nada más. Yo solito. La neta, que huevos y que mis respetos. Sí, la neta, o sea, gente, si tienen la oportunidad de viajar solos, viajen solos. Hagan nuevos amigos, hagan cosas que la gente no, en teoría, acepte en sociedad porque si vas con un grupito te va a decir como, güey, es que no hagas esto porque está mal, no hagas esto porque está bien, no hagas esto porque lo que sea. O sea, cuando viajas solo es un tema de que, güey, tú decides qué quieres hacer y tú decides qué no quieres hacer. Entonces, viajas solo, viajas solo. Te vas a encontrar una parte de ti que probablemente no sabías. No conocías. No conocías exactamente. Entonces, llego a Ibiza, literalmente, llevo al hotel, me registro y me voy a comer mi desayuno. Y de repente me llega un señor irlandés, era un señor irlandés con unos 45 años y me dice, oye, güey, se ve que tienes un chingo de chista, cabrón, te veo con ganas. Y yo, sí, güey, la verga, no te tengo unas dichas desmalas, ¿qué? Y me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo, no, pues voy a buscar ahorita como opciones para ir al desmada y la chingada. Un señor irlandés te abordó. De 45 años, pelón. Y de repente me dice, oye, es que yo ayer, yo estuve en una fiesta en donde había muchos hombres y muchas mujeres y la pasábamos rico y demás. Y le dije, ¿cómo? Sí, 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 o sea, como todos nos juntamos en un punto particular de Ibiza, en una especie de cuarto. Y en ese cuarto, pues, todos hacemos A, B y C. Y la pasamos muy bien, la verdad es que... A lo que estás refiriendo es que el señor te está invitando a una orgía. El señor, vamos a poner Erickson. El señor Erickson me dice... Pero espérate, esto antes de decirme cualquier cosa, antes de decirme invitarme a... Al acto, al acto conyugal, me pone la mano en la rodilla y me dice... Me gustaría mucho tener intimidad contigo. No, güey, no me digas eso, güey. Estoy enojada con ese señor. ¿Y qué le dijiste, güey? Me pone la mano en la rodilla y me dice... La verdad es que me encantaría tener intimidad contigo y me encantaría invitarte con todos mis amigos. Y pues yo le dije, porque yo la verdad es que soy muy relajado. Y la verdad es que este tipo de situaciones, la verdad es que ni ni siquiera... Soy muy relajado. Soy muy relajado y no me espantan, la neta. Y yo le dije, güey, la neta, soy heterosexual. Amo a las mujeres, me prenden las mujeres. Le dije... Primero le dijo, quiero crear una cosa. Tú eres gay, ¿verdad? Y me dice, no, soy pansexual. A ver, espera, espera, porque soy muy ignorante. ¿Pansexual es el que le gusta? Todo. Ok, ok. Todo. Soy pansexual. Y yo le dije, vaya, no hay pedo, no te preocupes, muchas gracias. Porque yo, la verdad, no jalo. O sea, a mí nada más me gustan las mujeres. Yo no jalo a un tema de hacer el montón con un chingo de hombres. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo 22 años. Ay, no mames, eras un bebé, güey. Puto señor pelón, güey. Si llegué a un señor pelón, no mames, él me dijo, su edad eran entre 40 y 45 años. Y la verdad, le rechacé la oferta ahí en ese pedo. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Muy chingón la chingada. Y ¿sabes qué? Lo que me castró un poco es que el vato me insistía con ponerme la puta manda en la rodilla, cabrón. Eso está culero, güey. Eso no hay que hacerlo, güey. No hay que hacerlo, güey. No hay que hacerlo. Está de su puta madre. Y yo le dije, ¿sabes qué, güey? Todo chido. Muchas gracias, pero no jalo. Cuídate mucho y nos vemos nunca. Es que no era tu trip, güey. Y pues justamente, y la verdad, creo que la vida me lo recompensó dejándome en un cuarto con cuatro inglesas que tenían mucho deseo de gente latinoamericana. O sea, te quedaste tú solo en un cuarto con cuatro inglesas que querían coger con gente latina, güey. Pero tengo una pregunta. Dímelo. Porque, a ver, o sea, a ver, y no quiero que... Así como tú has hecho muchas pendejas, yo he hecho muchas pendejadas. Obviamente. Demasiadas, demasiadas. ¿Por qué crees que nos llevamos, güey? Porque somos unos putos imprudentes en la vida. Sí, total, total. A ver, o sea, seamos muy honestos. Tú y yo estamos en una parte, digámoslo así, privilegiada, güey. Sí, sí, sí. Por el hecho de que realmente somos latinos. Y blancos. Latinos, mexicanos y blancos, güey. Sí, sí, sí. Por más que me ponga mamadas, güey, siempre, siempre, güey. Para ver morena. Siempre voy a ser blanca, güey. Y estoy muy contenta con eso, güey. Sí, sí, sí. Muy contenta. La neta. ¿Considerando la criminalidad que cometías a tus 14 a 20? Muy cabrón. Yo creo que yo soy la favorita de mis hermanos. Condor, tú deberías estar en la cárcel. Probable. Probablemente sí. Con todo el respeto que te mereces, te sabes que te quiero mucho, pero es un puta madre. Es una cosa que yo digo, ¿cómo has salido con la suya? A ver, o sea, solo soy un ser humano experimentando, ¿ok? Sí, es un ser humano experimentando. Esta fue la skin que me tocó, güey. Sí, justo. O sea, si Condor fuera más oscura, tal vez ya estaría en alguna correccional, pero tocó la bendición de ser más blanca. Y ahora, a pesar de que nunca quiso hacer nada malo, porque en realidad Condor nunca le ha hecho nada malo a nadie, por cosas que has hecho, cosas inocentes, una persona se puede ir a la cárcel. Tú vas a ir a la cárcel por ser una persona, pues, de privilegio, de privilegio de skin. De privilegio de skin. Y qué chingón, y agradezco porque si no, no existiría este podcast, existiría ¡Conner y Bastian! ¡Esto es la correccional de Orizaba! A ver, no fue algo que uno, yo no lo escogí, güey. Oye, güey, a ver, no, espérate. ¡Mira, güey! ¿Ve, a qué, güey? Es que tú no tomas nada, a ti te falta pasión. Te falta escrúpulo. Ay, ya se me olvidó que iba a platicar, y lo que iba a platicar era algo bueno, güey. Correccional, europeos, señoras en bikini, pelo azul, pelo blanco, doris, sexo. Yo con las cuatro chavas y tratando de tener una mejor idea de mi vida, pero en realidad tuve un momento súper high school musical y es un momento distinto. Sí, me enamoré de una chava de las inglesas. A ver, a ver, a ver, a la verga, güey, qué difícil fue hacer esto, güey. ¡No te cabe ese maravilloso! ¡No lo intentes porque no te va a cabir, güey! ¡No te va a cabir, güey! Solo quiero saber cómo los kilos logran. Con mucha práctica, güey. ¿Sí es con práctica? Claro, güey. O sea, tú crees que meterte uno de estas madres, pues, ya sabes, poderosas en la boca es práctica. Mírame, mírame. Te miro, te miro. Yo nunca he tenido un p*** en mi boca, güey. Sí, 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 vamos a asesorar eso. Ajá. A ver. Doris no quiere que nos vente, güey. No, 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 pero siguen con la historia. Sí, 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 sí. Vamos. Pero primero, pero primero boca, pero primero boca. Pero, güey, señora Bastian, ¿por qué no es posible, güey? A ver, yo no te... No, no puedes, no te cabe. Me ocupo hasta aquí, güey, ve esto, güey. Yo pude más que tú. Esto, esto es un pene muy chico, güey. No te cu... No, es un pene chico. A ver. Es un pene. A ver, 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 no. Y tú me lo has dicho. Está súper equivocada. Tú me lo has dicho. Está súper equivocada. Es un pene chico, güey. Señores, si tú me estás viendo en este momento, yo quiero decirte una cosa. A partir de tres centímetros, tú eres un titán. Eres un gigante. Eres un hombre de envidiar. Eres un hombre que nadie puede contra ti. Tú puedes destruir cualquier cosa, cualquier barrera, cualquier momento. Tú eres una persona irremediable porque eres fuerte. Eres indomable. Eres un potro. Eres un potro, hermano. Estoy contigo. Bastian siempre les quiere subir la autoestima. Pero les voy a hablar con la verdad. Un pene que está pequeño. Un potro. Puedes ser compensado si sabes usar otras cosas, como la lengua, como las manos. Tres centímetros. Eres un potro. Como la labia, güey. Hasta la labia, güey. Eres un hombre de honorar. Yo te han... Yo... Escúchame, hermano. Me estás viendo los ojos. Yo creo en ti. A todas las cifras nos gusta la lengua. Yo creo en ti, hermano. Yo creo en ti. Tres centímetros es más que suficiente. No, güey. Es un pene pequeño, güey. Pero no hay nada. Güey, no déjame matar a los hombres. No hay nada de malo en tener un pene pequeño, güey. No hay nada de malo, güey. No hay nada de malo. De verdad. Te lo juro, güey. No hay nada de malo, güey. No se preocupen. Crean un podcast. ¿Tú me habías dicho hace un poco? Te vamos a bromear con eso, pero la verdad es que me rifo. Ah, no, no. Tú no me lo dijiste. A ver, ¿cuál era la pinche pregunta que querías hacer? Es que te lo digo que Conder se pone bien mal, cabrón. Es que no aguanta vara. Conder, yo he chupado más que tú, cabrón. Y no aguantas vara. A ver, Conder. Vamos a hacer una competencia en este momento. Mátalas con una sobredosis de ternura. Asfixiarás con besos y dulzuras. Si nos dan alcohol, van a pasar estas cosas. Ya se los habíamos hecho. Te los amo. Llegamos a 10.000 seguidores. Los queremos mucho. Los queremos mucho. A pesar de que estamos hasta nuestra chingada, la verdad es que los queremos, los amamos y los, la verdad, los veneramos. ¿Por qué esta madre tiene sangre? No mames. Ah, es poco de, ok. Nos queremos mucha gente. Muchas gracias por todo. Yo pensé que no teníamos futuro como podcasters, güey. Pero ya me di cuenta que... Vamos a hacer de los mejores podcasts de México. Escúchame bien. Siendo nosotros mismos, güey. Sí. Ahí decía. Siendo nosotros mismos. Y dono decía. Siendo nosotros mismos. Te lo juro que si vomita del micrófono, vamos a hacer un chingo de audiencia. Entonces, vomita del micrófono. O eres una cobarde. A lo que voy es a lo siguiente, güey. Si tú y yo somos nosotros mismos, la gente no va a esperar nada de nosotros, güey. Y eso es un lobo. Y nadie espera nada de nosotros. No pasa nada. Gente, no esperen nada de nosotros porque somos una... ¡Ah, salió! No mames, ya apaguenos la cabeza. Después de grabar esto, quiero ir al puto antro, güey. Creo que quieres. ¿Qué día es hoy? Oye, güey, güey, sí se puede. Sí hay antos abiertos. Y tú vas a acompañar pinche producción. Y tú, Doris, aunque no quieras salir. Vamos al antro, mi amor. Vamos al antro. Ok, sí, podcast, podcast. Espera, a ver, a ver, a ver, ya, ya. A ver. Ajá. ¿Qué? Esto fue un puto... Eso fue un puto mal viaje muy random. Lo que yo te quería preguntar era lo siguiente. Porque me estabas contando que estabas con cuatro inglesas. Ajá. Tú como latino, güey. Sí. Se me olvidó mi pregunta. Mira, se tiene la pregunta es... La verdad es que los latinos sí les latemos cabrón. Pero, pero, espera. Perdón, fue como una cierta decepción para las inglesas. Porque, a ver, o sea... ¿Me estoy diciendo que estoy muy mal? A ver, no, güey, no estás mal. A lo que voy es que tú no pareces latino, güey. Es una idiotez que digamos... ¿Quieren un ejemplo de latino? Bastian. Ahí te va. No parece latino. La clave, la clave, la clave para ser latino. La clave para ser latino. O sea, la clave para... La clave para aprender. Saberlo. Saberlo, bailar salsa, güey. La clave para aprender... Ay, tío. Ay, ay, ay. Ay, ay. Cállate. No estoy hablando, idiota. Escúchame, escúchame. Cállate, pendejo. La clave para aprender a una extranjera siendo latino es saber bailar. En el momento que saben que sabes mover las caderas de manera estrepitosa, espectacular, rimbombante. En el momento en el momento en el momento en el momento que ponen una rueda chaquiresca y a ti te ven moviendo la pinche cara así como... En ese momento te ligas a la actriz más perra del Oscar, sea la actriz más perra del Oscar, sea la morra más chingona del reality, sea la pinche morra que tiene tres millones de seguidores en Inglaterra. En el momento que tú mueves las pinches caderas y dicen, este morro sabe bailar o esta morra sabe bailar. En ese momento la extranjera dice, ya caí a sus pies y gracias a Dios yo muevo el culo impresionante. Entonces, la verdad es que con eso me ha dado para conquistar cualquier tipo de europea siendo más altas que yo. ¡Bum! 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 ¡Güey, yo nunca te he visto bailar, güey! ¡Báillo bien, cabrón! ¡Venta! Tengo un buen ritmo, tengo un buen ritmo, tengo un buen ritmo. No, pues sí, o sea, la neta, pues sí. La gente que sabe bailar sabe ligar, güey. Sabe ligar. Saber bailar, saber ligar es lo mismo. ¿Y saben qué? Saber bailar y saber mover la cadera significa saber hacer el coito de manera excelente. Ahora todo tiene. Ahora todo tiene. Padrón, tú que eres mi roomie, ahora todo tiene sentido. No mames, güey. ¡Qué chido, güey! A ver, pero quiero saber algo, o sea, ¿cómo fue que aprendiste a bailar? Te voy a contar algo, te voy a contar así como un paréntesis, güey. Cuando yo era huérfana. Cuando yo era huérfana, güey. Perdón, tengo que limpiar esto, güey. Es que... Cuando yo era huérfana, güey, yo crecí con dos hermanos. Sí, tú crecí con dos hermanos. O sea, bueno, no, no crecí, o sea, tengo dos hermanos. Tienes dos hermanos. Pero mi hermano más grande está muy mamado. Sí. Muy mamado, güey. Tipo yo. Más o menos, güey. Ajá. Bueno, son diferentes cuerpos, güey. Pero este hermano le pidió a su novia de ese entonces, te estoy hablando de hace muchos años, que le enseñara a bailar, güey. Entonces, de los tres, fue el único que aprendió a bailar. Ok. Y de los tres es el único que tiene una vida construida, güey. Una buena economía, güey. Una familia hecha, güey. Tú no sabes lo que te hace saber bailar. ¿Cómo aprendiste a bailar? Ajá. Yo tengo ritmo, o sea. Naciste con eso, güey. Te voy a decir, es que sí, mi mamá tiene un ritmo que no puta madre. O sea, mi mamá baila muy bien. ¿Tu mamá de dónde es, güey? Mi mamá es de Veracruz. O sea, güey. ¿De dónde, güey? O sea, nación de Tehuacán, pero Tehuacán no existe. Entonces, se fue a Veracruz. Mi mamá baila muy bien. Y yo tengo, o sea, tengo el ritmo en la sangre, pero me encantaría aprender bien, bien, bien a bailar bachata salsa. O sea, porque se me da. Se me da. Pero una cosa es que bailes bien y una cosa es que sepas dominar si en tu estilo. A mí me encantaría bailar sobre todo. O sea, perdón, salsa está muy chido, pero me encantaría bailar bachata así rico. Así, y si te invito a una copa y te acercas tú a... ¿Qué canción es esa? ¿Cómo que no sé cuál es, güey? A ver, ¿qué canción es esa? Y si te invito a una copa y te acercas tú a... Mira, te voy a decir algo, Condry. Si no agarras el pedo es porque estás esperísimo. A ver, ¿está cantando la bachata? ¿Cuál está cantando, güey? Romeo Santos, y si te invito a una copa y me acerco a tu boca y te roba un besito, ay, tú vas conmigo. Ay, gracias esta noche, te seduzco en mi coche, sí. Condry no es cantante, Condry es traficante de... A ver, o sea que... Condry, escúchame, Condry en este momento es traficante de cilantro. Condry es traficante de cilantro, Condry es traficante de cilantro, y siempre quiso hacer una... ¡Cabrón! Cantaste de la peor manera, güey. Cantaste de la peor manera, güey. Era muy fácil cantar. Pero ¿por qué mi pito? Gracias. ¡Conner! Por favor. ¡Conner! ¿Por qué mi miembro? ¡No lo sé! ¡Alcor! ¡Lo dije y lo advertí! ¿Por qué es mi miembro, Condry? ¿Por qué? Yo no lo tiré y ni otra vez. ¡Lo tiraste tú, güey! ¿Cómo? ¿Yo lo tiré? ¡Claro que te puse tú! ¿Por qué no me dice que lo de las mujeres? No, 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 no. Las mujeres hacen algo responsiva. ¡Te pasaste de verga tú! Yo tiré el paso. ¡Güey! Condry, mi pito en este momento fue la cerveza. ¿Sabes qué? Es un buen clip, pues no voy a quejar. Ajá, sí, cate. No, o sea, no, ya, de verdad. Yo lo tiré. ¿Pero cómo lo tiré? ¿Eh? 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 De aquí vamos al antro? ¿A qué antro, güey? Es que no eres, güey. ¡A que encontremos con el que encontremos! ¡No hay un antro abierto, güey! Güey, es que yo no hago esas cosas, güey. No. Tú eres eso. No. Te estás engañando a que no eres. No, la verga. Te estás engañando a que no eres. No, güey. Te estás engañando a que no eres. Y esto va a quedar como un puto bucle temporal, güey. No voy a poder concluir lo que estoy diciendo, güey. ¡Escúchame, cabrona! Salud por lo que hemos logrado y por este hermoso podcast que hemos logrado. La verdad es que independientemente de números, independientemente de likes, independientemente de comentarios, nos las hemos pasado muy bien. Muy bien. Y yo creo que esa era la intención de este podcast. Yo cuando inicié con esta idea era como, necesito a alguien con quien pasarla bien. Necesito a alguien con quien pasarla chingón. Necesito a alguien con quien poder interactuar mis ideas pendejas. ¿Me quieres hacer llorear, güey? Cállate y escucha. Entonces, la verdad es que me costó, y me costó alrededor de ocho, de ocho o nueve meses encontrar, y confirma mi editor, he encontrado a alguien con la cual yo podía compartir ideas y no había ningún pedo, y pues saliste tú. Saliste tú dentro de tu... ¡Cállate, güey! No digas eso. Corten eso, güey. Dentro de tu desmadre, dentro de tu... Dentro de tu... Vaya. Inmadurez. Inmadurez, pero es inmadurez no estúpida, es inmadurez de vivir la vida como yo la vivo. Entonces, qué chingón que estemos aquí. Y ojalá tengamos... Ahorita van diez, ojalá sean cien, y de ahí ciento veinte, y de ahí doscientos, y de ahí doscientos, ya dejado que tengamos cuatrocientos episodios de este pinche podcast que se llama En Buen Pedo. En Buen Pedo, güey. Sí, sí, sí. Salud. ¡Los vemos mucho! Ahora, si quieren donar cincuenta mil pesos en este momento, en esta cuenta... ¡No está apareciendo aquí! ¡No está apareciendo aquí en un link! ¡Ja, ja, ja! En este momento, ¿cuál es la suscripción? Si quieren donar ciento veinticinco mil pesos en este momento... ¡No, no está! Eh... Conde sabe que la quiero mucho en el momento que yo le pedí... O sea, cuando yo conocí a Conde y a Name, yo tenía veinticinco mil seguidores en TikTok. No era nadie y no... No estaba ni cerca de lo que ellos habían logrado con la comunidad con la que tienen. Y ahorita puedo al menos decir que ya estoy cerca de ellas, a pesar de que ellas son una verga y la... Y la condición que tienes es otro pedo, porque tienen una... Tienen una... Tienen un fandom bien chingón. Pero... Y es un fandom que te quiere mucho. Es un fandom que quiere mucho. Es un fandom que aprecia, que abraza, que quiere. Y solo agradezco que me hayan aceptado la oferta de mi... De mi... De mi... De mi podcast, porque... Si no hubiera sido... Si no hubiera sido... Conder, esto no sería buen pedo. O sea, el buen pedo es con Conder. Y si no hay Conder, no hay buen pedo. Punto. O sea, que no me renuncies porque te manda la verga. O sea, se te aflojan los nervios del ano y se sale... Si no hay... Si no hay Conder y si no hay Bastian, no hay en buen pedo. O sea, que esto es simplemente fantástico. Te quiero mucho. Felicidades por esos 10.000 suscriptores en Facebook. Seguidores. O sea, el... ¡Es que no! ¡Estoy siguiendo! ¡No es cierto! ¡Estoy bien cabrón durísimo! ¡No es cierto! ¡Estoy manifestando, güey! Muchas gracias por vernos en este episodio. Los queremos mucho. Y pues... Nos veremos en el siguiente... 11, 12, 14, 15, 25, 38, 55, 100, 128, 300. Ojalá... Y en buen pedo siga por mucho, mucho, mucho fucking tiempo. Los quiero mucho. Vamos a hacer que se sea. Los amamos mucho y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Bye! ¡Qué buen podcast, cara!